Quien sí está confirmado es Michael Barrantes y de hecho Michael Barrantes va a hacer historia con la liga siendo el primer jugador que supera los 40 años y disputa una final. Es decir, el ser jugador de mayor edad en la liga en disputar una final, Michael Barrantes, que fue titular, ojo con esto, en los últimos seis partidos del equipo, así que todo hace indicar que Barrantes rompe un récord o impone un récord este miércoles y que será titular ante los apresistas. Veamos. Una nueva final se acerca para la carrera de Michael Barrantes, pero en esta ocasión vestido de roquinegro, el experimentado volante impondrá un récord para el club a partir de este miércoles. Uno siempre hace el trabajo que tiene que hacer, uno trabaja para ser titular, pero también cuando no le toca uno tiene que ser paciente y trabajar igual. Barrantes era el primer jugador en la historia de la liga que dispute un juego de final con más de 40 años. Actualmente llega como titular indiscutible luego de seis partidos consecutivos en la formación de Guimaraes. Eso es un premio a lo que uno normalmente hace día al día y yo creo que lo más importante es que le estamos aportando todos en general el granito de arena para la institución para conseguir lo que todos queremos. Barrantes tiene 40 años y 7 meses, incluso es el futbolista más veterano en jugar con la liga en cualquier instancia del torneo. Su principal virtud es el remate de larga distancia y espera marcar de esta forma en la búsqueda de un título más. Mientras que usted siga y siga y siga en cualquier momento llega y bueno, esperemos que nos sigan quedando sobre todo ocasiones y que empiecen a entrar. El 31 Rocky Negro tiene ocho títulos de campeón nacional y buscará su noveno con la liga.